Buenas noches, bienvenidos a Colombia Tiene Talento. 24 actos están clasificados a las semifinales, 15 actos están en el limbo a la espera de los resultados de las votaciones. Precisamente un delegado de la PricewaterhouseCoopers, Ricardo Herrera, me va a entregar el sobre, pero antes de eso también nos acompaña el delegado de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el señor Javier Balbuenapeña. Señora Herrera. Gracias. Las líneas fueron cerradas hoy a mediodía y acá están los resultados de los seis clasificados que ustedes mismos eligieron. Vamos a leerlos entonces. Estos 15 actos están esperando al otro lado, van a oír los resultados y nos van a acompañar. El primer acto que continúa con nosotros en Colombia Tiene Talento es Jorge Ospina. El siguiente acto que continúa en Colombia Tiene Talento es Andrés Villa. El tercer acto que continúa en Colombia Tiene Talento y por el cual ustedes votaron es... Los Patriotas. El siguiente acto que continúa en Colombia Tiene Talento de acuerdo a sus votaciones es... Andrés Agudelo. El siguiente acto que continúa con nosotros gracias a sus votaciones es... Contra Danza. Nos queda un solo cupo y de acuerdo a sus votaciones el resultado para que queden estos seis es el siguiente. Continúa en Colombia Tiene Talento... Un aplauso por estos seis actos que ustedes han escogido Colombia los tiene acá y ahora es hora de empezar. Las semifinales de Colombia Tiene Talento Tiene Talento. Bienvenidos otra noche más de galas. Gracias.